Hola que tal, bienvenidos Hoy tengo aquí una PC all in one o todo en uno que son este tipo de computadoras que tienen el mismo gabinete, la pantalla y la tarjeta madre, así como todos los demás componentes necesarios para que funcione Tengo planeada desmontarla para ver que partes me pueden servir pero específicamente hoy quiero enseñarles como podemos reutilizar la webcam que está aquí Además, esta webcam la voy a conectar a una PC cualquiera mediante un cable USB común y corriente Ya en otra ocasión anterior había mostrado como hacer esto con una webcam de laptop pero en este caso hay algunas diferencias así que vamos a ver Este tipo de proyectos me gusta hacerlos para demostrar como podemos darle una segunda vida útil a algún componente que usualmente va al desecho simplemente porque no sabemos lo fácil que es reciclarlo Para empezar y como con cualquier aparato electrónico hay que desarmarla En este caso esta solo tiene dos tornillos uno aquí y otro acá Esos tornillos no salen completamente solamente se aflojan y están fijos a la carcasa plástica así que solamente hay que aflojarlos Como esta PC ya había sido desarmada antes seguramente que será muy fácil quitarle el plástico Ahí está Bien, pues aquí podemos ver la parte de adentro tenemos el ventilador del procesador aquí debería ir el disco duro pero no está aquí debajo están las memorias RAM este es el controlador de la luz y pues por debajo la pantalla además tenemos el lector de discos Hay bastantes piezas útiles aquí también tenemos las bocinas por ejemplo pero en este caso me quiero enfocar específicamente en la cámara web así que voy a voltear esto para que podamos ver la cámara Muy bien la cámara web en este caso la vamos a encontrar aquí aquí donde está la salida de la ventilación y está debajo de esta placa metálica y solamente está sostenida con un tornillo así que lo voy a retirar y de este lado tiene esta pieza de plástico y aquí está la cámara voy a retirar este cable y voy a apartar todo lo que queda de la PC porque pues solamente me voy a enfocar aquí como podrán ver aquí ya tengo la webcam suelta solamente le voy a quitar esta parte metálica que me va a estorbar en el proceso de conversión a USB no parece ser necesario ni parece ser algo que disipe calor ya que tiene solamente unas tuercas que lo sostienen no hace contacto directamente así que creo que no es necesaria siempre es recomendable conservar el cable con el que estaba conectada originalmente la webcam o aunque sea parte de él porque este cable nos puede facilitar mucho la adaptación bueno una vez que ya tenemos suelta la cámara como la tengo aquí tenemos que identificar la función de cada uno de estos pines para poderlos adaptar al cable USB en este caso muy concreto la cámara tiene por la parte de abajo indicados cada uno de los pines y cuál es su función esto no pasa siempre así que debemos poder identificar cuáles de estos pines son los que corresponden al cable USB primero necesitamos saber cómo se conecta un cable USB para eso tengo este cable aquí tiene cuatro terminales de las cuales hay una que es la tierra o el negativo tenemos en el otro extremo la alimentación positiva que es por donde vamos a obtener 5V positivos regularmente y las dos terminales de en medio son un par de terminales diferenciales que transmiten los datos una positiva y otra negativa hay que conectarlas en el mismo orden en la webcam que como vienen en el cable si nosotros vemos la cámara pues no parece muy evidente cómo están esos pines pero es más fácil de lo que parece para identificar estas terminales vamos a necesitar un multímetro que tenga modo de medición de continuidad eso quiere decir que cuando haya una pista va a sonar y con este podemos ir comprobando cada uno de los pines el primero y más evidente es la tierra las tierras las vamos a localizar generalmente como partes metálicas que están expuestas que no tienen máscara antisoldante ni ninguna clase de aislante si nosotros vamos a la indicación que tiene por abajo la cámara vamos a ver que el pin de tierra es el que se encuentra en el extremo izquierdo entonces podemos comprobar si es cierto que este punto de metal que está aquí es tierra y lo que tenemos que hacer es tocar con una punta del multímetro primero el pin del extremo y con la otra en la parte metálica y efectivamente hay continuidad por lo tanto cualquier tierra que yo quiera conectar en esta placa la puedo soldar directamente a este punto o también a este o a este por otro lado las terminales de los datos parecen menos evidentes pero también son fáciles de localizar lo que tenemos que buscar es primero el circuito controlador de la cámara como este que se encuentra aquí que le voy a quitar esa etiqueta para que lo podamos ver este es en realidad el circuito que controla la cámara y junto a él vamos a buscar un par de componentes como los vemos aquí que son regularmente dos inductores o dos bobinas que si nosotros comprobamos con el medidor de continuidad y tocamos los extremos van a parecer que son un corto esto porque no tiene ningún tipo de resistencia simplemente hay continuidad entre estas terminales y estas de este lado en otros tipos de cámaras como las de las laptop los vamos a encontrar también por ejemplo aquí aquí están estos dos componentes o también puede ser que los encontremos de esta manera como se ven aquí solamente que tienen estos una resina que habrá que quitar para comprobarlos entonces ya sabemos que donde van estos componentes juntos es que ahí van los datos del USB ahora cuál de los dos es el positivo y cuál el negativo no siempre es evidente pero si nosotros los conectamos al revés lo único que va a pasar es que la PC no lo va a detectar y lo que tenemos que hacer es desoldarlos y conectarlos al revés y no hay mayor problema bueno normalmente el pin del voltaje positivo es el más difícil de localizar si nosotros vemos aquí está indicado como 3V3 que es el tercer pin de este lado pero como no siempre está indicado de esta manera tenemos que buscar los componentes cercanos al conector en primer lugar podemos buscar por ejemplo un fusible regularmente los fusibles están conectados al pin de alimentación por ejemplo este que está aquí parece ser un fusible y lo podemos comprobar igual con el medidor de continuidad bien si tocamos los extremos lo que quiere decir que es un fusible o es una resistencia de 0 ohm lo más probable es que el pin positivo esté conectado aquí vamos a comprobarlo ya sabiendo que es el tercer pin de este lado puedo comprobarlo evidentemente este fusible está conectado al pin positivo en el caso de que no hubiera un fusible como este podemos buscar los filtros o capacitores más cercanos por ejemplo este que está aquí o este que está aquí que son los que están más cerca del conector y ubicamos primero su tierra todos estos filtros tienen un extremo que va a tierra y el otro que va a la señal entonces vamos a ver primero cuál es su terminal que va a tierra esta no es es la del otro lado eso quiere decir que muy probablemente la terminal de este lado tenga continuidad con el pin positivo efectivamente entonces tenemos que el pin de alimentación de 3.3 volt viene primero a este fusible gris que está aquí y luego pasa por este filtro de aquí entonces nosotros podemos conectar directamente la alimentación de 3.3 volt en esta terminal en esta o aquí bien ya teniendo en cuenta todo lo anterior ahora sí vamos a adaptar la cámara mediante el cable ya le conecté aquí su cable original pero este lo voy a cortar para poder soldar el cable USB a estas terminales bueno ya preparé los cables de el conector de la cámara vamos a ocupar estos cuatro estos otros dos no los voy a ocupar a estos les he puesto un poco de estaño en las puntas y también ya tengo listo el otro extremo que es el cable USB y le hice lo mismo ahora en el cable USB como este la primer terminal que está en negro es la tierra la siguiente terminal es el positivo de los datos la terminal blanca es el negativo de los datos y la última es la alimentación de voltaje positivo primero voy a soldar estas primeras tres y al final voy a dejar la roja que tiene algo especial también voy a usar algo de aislante termocontractil o termofit que es este tubito para aislar las terminales una vez que las haya soldado entonces primero hay que ponerlo y ahora sí vamos a soldar voy a empezar por el blanco ahí están soldadas las primeras tres y ahora voy a poner aquí el aislante lo voy a contraer con el mismo cautín bien, ahí está únicamente falta el rojo bueno, como les decía la terminal roja que es la de la alimentación de voltaje positivo tiene una situación especial y esto es porque la terminal USB como esta recibe una alimentación de 5 volt desde la PC y la indicación que tiene esta cámara es que debe ser alimentada con 3.3 volt entonces eso hace necesario que tengamos que colocar en medio de esta terminal un regulador como este que es un regulador de 3.3 volt junto a un pequeño capacitor electrolítico que nos ayude a regular el voltaje para que sea el adecuado que la cámara necesita ahora ustedes pueden comprar este tipo de reguladores en las tiendas de electrónica pero también los podemos reciclar de otros lugares como por ejemplo aquí yo tengo una tarjeta madre en donde si vemos este componente que está aquí que está marcado como LD1117 este también es un regulador de 3.3 volt incluso viene junto a su capacitor electrolítico es necesario hacer esto para que funcione muchas cámaras si funcionan con los 5 volt directos pero se calientan u otras inmediatamente se queman entonces para estar más seguros hay que adaptarnos al voltaje que nos indica la propia cámara bueno para conectar un regulador como este primero tenemos que buscar su hoja de datos en internet y ver que configuración tiene y bueno según la hoja de datos de este dispositivo que es un LF33CV la primer terminal que tenemos aquí es la entrada del voltaje aquí va a ir el cable USB de 5 volt el de en medio es la tierra que le voy a conectar a alguna de las tierras generales del circuito y acá vamos a tener la salida del voltaje regulado de 3.3 volt el capacitor va a ir entre estas dos terminales me y la con Gracias. 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 Y bien, ya está lista, así que vamos a hacerle unas pruebas. Bien, como podemos ver, ya se conectó la cámara. Está aquí. Y se está instalando el dispositivo, según indica Windows. Bueno, después de unos minutos ha quedado lista la instalación de la cámara. Y ahora vamos a probarla. Vamos a ver... Conectar. Ahí está. Podemos ver, es esta cámara que está aquí. Y funciona perfectamente como cualquier otra cámara. Y ahora. Y ahora. Y ahora. Pues como vieron, cumple con su trabajo Funciona exactamente igual que cualquier otra cámara web Que podamos comprar Con la ventaja de que esté reciclada Y ayudamos un poco al medio ambiente Ahora tal vez alguno se preguntará ¿Qué pasa con los micrófonos? Y bueno, estos micrófonos no los estoy utilizando Estos que vienen aquí a las orillas Porque utilizan un protocolo de audio Basado en I2C Que no puedo convertir directamente a audio analógico Ya que los micrófonos desde su construcción Incluyen un chip digital Por lo tanto la salida de estos micrófonos es completamente digital Y necesitamos un convertidor Que seguramente existe pero no conozco en este momento Así que bueno pues vamos a tener que utilizar un micrófono convencional Que además pues no son muy difíciles de conseguir Hoy en día podemos conseguir muy fácil y muy barato Un micrófono bueno para una PC Pues me gustaría que me dejaran en los comentarios Que les ha parecido este proyecto Si conocen algún otro componente que podamos reutilizar Y de qué manera También si ustedes saben de algún modo sencillo En el que podamos convertir este tipo de audio Que sale de los micrófonos a audio analógico Que podamos utilizar en el puerto del micrófono de la PC Me gustaría que me lo comentaran Bien espero que les haya gustado Si es así les agradecería que me regalaran un me gusta Que se suscriban al canal y que compartan estos videos Además les dejo algunas sugerencias por aquí De otros videos de mi canal Que estoy seguro que les podrían interesar Por mi parte esto sería todo Muchas gracias y nos vemos